¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, como estamos en periodo tenebroso de terror, quería hacer algo especial, pero no quería repetir todavía el top 5 de jueguitos de terror, porque la verdad es que no agregaría muchos juegos nuevos a esa lista. Así que platicando con mis amigos Roberto y Andrea de Tabletop Bunny y también con Alice de Diceberg Games, pues la verdad es que me dieron una muy buena idea de jueguitos que quisiera revivir. Entonces piénsenlo como que son jueguitos zombies. Vamos a reanimar estos juegos, también si los tienen ustedes en su ludoteca y no les han dado tanto cariño a lo mejor, pues por ahí les prendo esa mechita de la nostalgia. No va a ser un video con tanto terror, con tanto miedo, pero esa parte de revivir juegos se me hace bastante interesante. Así que sin más, vámonos a 5 jueguitos que me gustaría revivir. El primer juego del cual les quiero hablar es un jueguito del cual ya hice un video precisamente aquí en el canal, un juego de mi infancia y estoy hablando de El Padrino. Al menos así es como lo conocimos aquí en México. En otros lugares se conoció como Don Pepe, pero prácticamente es un jueguito donde vas a tomar el rol de una familia de mafiosos, vas a acomodarlo en la mesa, vas a estar intentando matar a los demás mafiosos, envenenarlos, dispararles, acuchillarlos, pero al mismo tiempo quieres estar en los lugares que tienen control sobre propiedades, porque al final del día es lo que te va a estar dando dinero. También puedes mandarle un pastel a las demás personas, hacer explotar ese pastel frente a ellos y el juego se va a ir desarrollando hasta que quede un jugador vivo, pero no necesariamente es quien va a ganar, va a ganar quien tenga más dinero. El jueguito ya tiene sus años, pero la verdad es que me dio mucha diversión. Si quieren conocer más del juego, les recomiendo vayan a ese video y me gustaría traerlo de vuelta a la vida como un juego un poquito más moderno, con esa misma premisa, pero mecánicas muchísimo más elaboradas y también con una mayor variedad de mafiosos, de habilidades y demás. Creo que es un juego que la verdad funcionaría muy bien si se logra actualizar, así que pues es el primer zombie que traemos de vuelta, El Padrino. El segundo jueguito es un juego chiquito más nuevecito y diseñado por la misma persona que hizo Love Letter, estoy hablando de MyStar. Si bien MyStar ya tuvo una reimpresión con una temática un poquito más chafa de ir recorriendo el mundo, lo que vamos a estar haciendo en MyStar es jugar cartas, tomamos el rol de una geisha y estamos tratando de generar publicidad para que vengan visitantes o estar atrayendo directamente ya a los visitantes con nosotros. El juego se va a jugar por rondas y va a ganar quien tenga más puntos de victoria. Tienes una mano y tu intención es quedarte sin ella. El primero que lo haga termina esa ronda, todos los demás jugadores pierden puntos de acuerdo a las cartas que tienen en su mano. Pero lo divertido es que si juegas una carta como publicista, solamente va a aumentar tu valor de atracción para los demás clientes y te va a recuperar una carta a la mano. Es decir, efectivamente no estás progresando para tu meta final, que es quedarte sin cartas, pero cuando juegas una carta como visitante, en ese momento se activa la habilidad especial y normalmente son habilidades que o te van a beneficiar a ti o van a perjudicar a los demás jugadores, quitándoles visitantes, quitándoles publicistas, dándoles cartas a su mano. La verdad es que la interacción es muy divertida, el juego es muy rápido y tiene su estrategia. Es un jueguito que yo la verdad disfruto muchísimo y me duele que ya no esté disponible porque cada vez que lo pongo en la mesa siempre ha sido un éxito y la verdad el hecho de que no se pueda conseguir pues le duele mucho cuando me preguntan sobre el juego. Así que el segundo zombie va a ser Maistar. El tercero es uno ya muy famoso, un jueguito que quisiera que reviviera nada más para yo poder probarlo y estoy hablando de Forbidden Stars. En Forbidden Stars vamos a tomar la temática de Warhammer 40.000 que es precisamente lo que evita que este juego reviva. Vamos a hacer un juego de control de áreas con un poquito de programación de órdenes. Vamos a colocar los tokens y después los vamos a revelar. Vamos a tratar de conquistar zonas, generar recursos, jugar cartas, pelear y el hecho de que sean órdenes escondidas permite un poquito de bluff, un poquito de me va a atacar o solamente se va a mover o qué va a hacer esa tensión. La verdad es que lo hace muy divertido y yo que no soy tan fan de los juegos de control de áreas creo que este juego tiene cosas que se me hacen muy llamativas que me podrían gustar. Lamentablemente pues como dije la temática es lo que impide la reimpresión. Pero bueno Fantasy Flight, cámbiale la temática. Ya lo hiciste con Battlestar Galactica con temática de Cthulhu. Acá le puedes poner la temática de la propiedad intelectual de Twilight Imperium y la verdad es un juego que espero, espero reviva solamente para poder probarlo y ver si es tan bueno. El tercer zombie, Forbidden Stars. Ahora nos vamos al cuarto zombie y en este jueguito que quisiera revivir es un juego que hace poco regresó a mi cabeza y estoy hablando de Pro Action Football. Pro Action Football no tiene ningún chiste, es un jueguito viejito en el cual vas a tomar el control de algún equipo de fútbol. Los jugadores tienen un imán en su base, la pelota no me acuerdo si es de metal o es imantada también. Pero vamos a estar jugando, aventando los monitos, haciéndoles flick, pegándoles para que salga el balón volando. Hay unas reglas muy muy sencillas de esos juegos que traían las instrucciones en la tapa. Eso sí, estas venían con un formato un poquito de cómic más ameno. Pero es un juego que creo que a día de hoy podría funcionar con un poquito de reglas más claras. Creo que es un juego que se vendería en primera por nostalgia y segunda porque es un juego que no he visto de este otro estilo. Y a día de hoy los juegos de flick, la verdad es que sí han estado pegando bastante. Así que me gustaría ver algo más de producción, algo más de atención a los detalles. Y es un jueguito que la verdad no recordaba, pero en el momento en que lo encontré aquí en mi casa, la verdad es que me trajo muchísimos recuerdos de la infancia y dije sí o sí lo necesito poner en esta lista. Entonces el cuarto zombie pro action football. Y nos vamos con el último jueguito que me gustaría revivir y estoy hablando de Witch of Salem o como se conoció aquí en el habla hispana, La Sombra de Cthulhu. De hecho, La Sombra de Cthulhu es un jueguito que estuvo en impresión en Debir mientras ya estaba muerto en otros países, pero lamentablemente también acabó tocando polvo, ya no está en impresión. Y es un jueguito que estoy seguro que algunos de ustedes o lo recuerdan o de entrada tienen alguna noción de por qué mucha gente no le gustó el juego. La Sombra de Cthulhu es un juego cooperativo de Cthulhu. Imaginen Eldritch Horror, Arkham Horror, pero muchísimo más euro, con un poquito más de mecánicas de ir a juntar recursos, cumplir contratos y la verdad es que lo que lo hacía malo es que tiene una regla muy tonta donde no puedes comunicarte con los demás. Si bien es temática y ayuda a la dificultad, la verdad es que puedes jugar sin ella y el juego de todas formas sigue siendo desafiante. Vas a estar buscando puertas para estarla cerrando antes de que Cthulhu lo despierte y pues ya saben se acabe el mundo. Es un jueguito que me gustaría volver a tener en mesa porque se jugaba bastante rápido. No tienes que comprometerte todo el tiempo de juego que por ejemplo Eldritch Horror te pide. Claro, estás sacrificando un poquito la parte temática, la parte narrativa, pero la parte del gameplay es muy entretenida. El juego que más acerca a la experiencia que me dio Witch of Salem es Pandemic de Cthulhu, pero aún así no llegó a ese sentimiento euro que de repente te daba la administración de acciones, el guardar los ítems y demás. Desde luego me gustaría revivirlo con un poquito de reglas más refinadas, mejorar el arte, por favor, los componentes y con diferentes mapas, diferentes retos y quizá, quizá no es obligatorio pero una campañita ahí chiquita con un poquito más de historia, pero la verdad es que yo me conformo con que tenga el nivel de narrativo que por ejemplo tiene Abomination. Pero bueno, ese es el último zombie del video, Witch of Salem o La Sombra de Cthulhu. Y listo, esos son cinco juegos que me encantaría poder revivir, traerlos de vuelta de la tumba. Comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de estos juegos y te gustaría que revivieran y cómo te gustaría que volvieran a la vida. Desde luego también comenta aquí abajito los juegos que a ti te encantaría volvieran a la vida. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que G&G anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!